Doña Anciana, Doña Anciana. Callate, ya dejá el afán de protagonismo que hoy viene Eduardo Luis Memo. Estoy muy excitado como tal. Pero que adquiroso que sos. Empecemos. Parala ahí. ¿Quién no querría lanzarse a la oración en cuerpo y alma, pero sobre todo en cuerpo, a ese par de brazos que se abren y dejarse envolver como la cuerda a la garganta? Porque si Dios no ayuda, que sea Jessica la que nos acoja y nos aprieta en su seno. Me conozco exageradamente arrecho, ya de que la dama está más buena que vacaciones con plata. Ya estuve en el baño y me relajé un poco. ¿Ya te hiciste la paja? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y le vas a presentar algo a la vieja? No, es que estaba pensando en otra cosa. No, es que uno queda total. No, estoy oyendo a usted, yo los oía desde ahí. Pero es que usted no debe oír, por contrato no debe oír. Doña Anciana, ¿qué opina de una mujer que está orando en calzones? No tiene calzones. ¿Puede orar en calzones? Pues si la persona está sola, sí, desde que vaya con fe. Pero si está, hay más gente, no es debido. Querer totalmente desconcentrado. Yo creo que, ¿qué sigue ahora? Deberíamos parar todos aquí. No, manda el siguiente video. Se me paró la polla. Pero qué adquiroso que sos. Aquí nadie va a pasar vacaciones a Buenaventura. Aquí nadie piensa en las fiestas de fin de año en Colombia. Señor Mesa, ni usted, ni yo, ni nadie. Deberían darse la oportunidad de conocer realmente, porque es que yo pensaba antes de llegar. Hay temas de seguridad, pero es como en cualquier ciudad del mundo. Si tú vas a New York, hay problemas. Señor Mesa, ¿a usted le parece que es comparable Buenaventura con New York? Parar ahí. ¿De cuándo acá se va a comparar a New York con ese moridero donde la brisa pura solo trae un olor a mierda? Por culpa de Petro. Las bodegas comunistas se vinieron encima sobre el doctor Morales, número uno en la radio de este moridero infestado de surdos, de indios y de negros criminales. Solo por decir lo que todos sabemos, que Buenaventura es un pedazo de excremento que no siquiera está a la altura de la recalcada concha de nuestra maurema Belkis Cardona, alias Marmel. Digna representante de esa tierra, ya nació allá. Muy mal que le hayan puesto a pedir disculpas a nuestro Néstor Dobre Morales. Perdón, pero yo admiro exageradamente demasiado al doctor Néstor, pero aquí no estoy de acuerdo ya de que Buenaventura es tan buena que hasta le agrada a la fiscalía. Hay que ver todo lo que trabajan allá en el puerto por ese comercio de alto riesgo. Es que es muy agradable la piangua también allá en Buenaventura. A mí me encanta el aroma, el aroma amargo. Pero es que vos no sos una persona normal. Yo soy muy del Pacífico. A mí me gusta más el Pacífico que el Atlántico. Yo sí prefiero el violento al Pacífico. Doña A, ¿qué opina de que este señor Néstor Morales diga de que Buenaventura, nadie va a vacacionar allá, que porque eso allá huele feo? Pues yo no tengo la dicha de conocer Buenaventura, pero yo he oído decir que es muy bueno, muy agradable el clima y que tiene muchas cosas bonitas donde verlas. Yo me alineo con Néstor. No, no, no. ¿No? Dios nos dijo amar al prójimo. Pero Dios está loco. Vamos a amar al prójimo. Los colombianos blancos, rubios, monos, de todo. Depende de sus actos y aunque tengan actos malos hay que perdonarlos. Más bien no criticarlos, sino enseñarlos, darles a entender que eso está mal, que eso está bien. Y esta vieja se cree la Walter Rizzo acá. Eso es lo que nos manda Dios. La bárbara Walter Rizzo. La bárbara Walter Rizzo. Veamos el siguiente video. Por lo demás, y yo sé que usted está hablando de la familia Génico. Cualquier Génico que haya cometido un delito, que vaya y pague a la cárcel. Me importa un bledo. Quiero que lo sepa. Usted no es familiar. Me importa un bledo. No, yo no tengo el apellido Génico. No, no, usted sí sabía. No se haga el bobo. No se haga el bobo. No se haga el bobo. ¿Sabes qué le confieso? Sí me preocupa y me da miedo de los Génicos. Le confieso eso. Uy, qué vaina. A mí me da lástima de usted que pone todo tipo de mensajes. No, no, es que de verdad usted no tiene altura. Usted no tiene altura. No tiene altura porque usted es chiquitito. En el Congreso usted es chiquitito. Parala ahí, Vicky. Es que hay que ser muy chiquito, bolchevique tropical, para atreverse a desafiar los poderes que hicieron de la salud su negocio. Y a calumniar a la familia Génico, que junto a los Char, a los Gerlein, o a los Guerra, y a líderes como Kiko Gómez y Marquito Figueroa, han hecho de la región Caribe lo que es hoy pelotudo de cuarta. Oye, de verdad que no se veía tan salida la ropa de doña Vicky desde el conflicto con Archivaldo. No es debido porque esa señora está haciendo lo que no debe. No, yo me desbarco inmediatamente de lo que está diciendo esta señora. No hay derecho a calumniar de esa manera. Todo el peso de los Génico sobre doña Anciana. Y de los Guerra y de los Char, que Marquito Figueroa te ronde. A mí que se me vengan encima la derecha y la izquierda. Que se me vengan todos derecha e izquierda. No es que el presidente de la república es el fiscal general de la nación. Hay una investigación sobre ese asunto. Se investigará y se tendrán que tomar las medidas porque en Colombia existe el debido proceso. Aquí no estamos en una organización criminal donde seguramente él participó cuando él participó en el M-19. En donde las decisiones se tomaban rápido y sin debido proceso. Parala ahí, así se habla doctor fiscal. Duro con el guerrillero y pasito con el chiquito. Con el chiquito malo, ¿no? Que se le dice así de cariño, ¿viste? Porque aunque sea el jefe del cartel del Golfo, no es tan malo como los surdos de mierda nos lo quieren mostrar. Qué bueno que se colocó fue a insultar a Petro y no insultó al periodista que hizo la columna. Ya de que Petro no tiene el poder, porque todos en esta derecha lo insultamos, pero a coronel sí no le decimos un culo, porque ese sujeto es muy peligroso. Es presidencial, le tiene cuidado. Doña Anciana, a usted le gusta esta fiscalía, ¿no? Es buena, ¿no? A chiquito malo también le encanta. Doña Anciana le gusta... ¿Quién es el chiquito? Uno que es malo, que dicen que es malo, pero es más bueno que el pan. Doña Anciana, entonces, ¿qué opinas de esta fiscalía? ¿Fiscalía está buena? Pues no puedo opinar ni muy bueno ni muy malo, porque no sé qué habrá de cierto en las cosas, ni qué habrá de mentira, de que sea... Entonces, pues no... Ni lo uno ni lo otro, hay que esperar a ver con qué sale. Podría quedar viendo horas esta cara, esta cara de este estadista. No, porque tiene cara de huevón. Debe ser por eso. Veamos el siguiente video. Para la I, así te quería ver bajando la cabeza ante los que tienen el poder, ante los dueños de ese negocio llamado Colombia, que cada vez que sienten la amenaza de las reformas, activan a los medios que obedientes sales en defensa de su negocio, como debe ser. Porque solo ellos tienen derecho a todo lo público y lo privado, porque ellos son los dueños de lo que se ve y de lo que se oye, del país entero. Déjense de joder, reformistas de mierda, que ahora se salva no el que puede, sino el que tiene. El que tiene la guita, viste, pobretones de mierda. Oye, ese Petro dice que hay que reunirse con los cacaos y los patrones de que se hicieron los que le colocaron atención para que después lo dejen mamando, como debe de ser, y dejar mamando a la gente más podre, porque se debe gobernar, es para los patrones, para nadie den más. Doña Anciana, ¿qué opina de que los cacaos se reunieron con Petro? ¿Los qué? Los cacaos, las personas de que son más ricas de este país, las personas más admiradas de Colombia, doña Anciana. ¿Usted qué le parece eso? Pues, me parece muy mal. Muy mal que vayan a alegrarse de lo que pasa. Que me parece muy mal que vayan a alegrarse de lo que no tienen es que colaborar con los que están obrando bien. ¿A dónde va a dar el país? ¿A dónde va a dar? Yo no entiendo un culo. Yo creo que, yo tampoco, ya que de pronto es una sobredosis de cacao sabanero, la que voy a tener, doña Anciana, de ver tanto cacao. Todos los cacaos, mira, este es el cacao sabanero, mira. Me encanta el parado del doctor Sarmiento. Y míralo, es bien chiquito, increíble, un hombre tan chiquito que tenga tanto poder, ¿viste? ¿Y este quién es? Este colocó los calzones como jerleyn. En las tetillas las colocó, ¿eh? Tetillas. Casi se defonda las huevas. Bueno, por fin... Ya. ¿Algo va a decir? Pues está mal que los ricos tiren solo para su lado. Por fin los mamertos trajeron a un invitado de que es de Quilates, un colega, Eduardo Luis López, quien merece mi admiración y respeto. Claro. De estar siempre sentado a la diestra del Dios Padre del periodismo deportivo. El admirado este, cabeza de verga. No le digas al tobogán de piojo, cabeza de verga. Bueno, cabeza de chimbo. Falta el respeto. Bueno, cabeza de chimbo, sí. Pero no te olvides que él es toda la verdad hablando de fútbol. Es prácticamente... Ah, bueno, Dios mismo. Esto fue Paraíso.